¿Qué es la participación? Tenemos una ocasión muy especial de presentar algunos conceptos sobre lo que debe ser la participación. Se organizó un consejo consultivo del sector educativo a nivel local. Desde este consejo consultivo hacer llegar a todos los colegios y las instituciones un material que nos dé información sobre la localidad, su estructura, su organización, su funcionamiento y la importancia que tienen el sector educativo y todas las acciones educativas en la participación. La alcaldía Antonio Nariño tiene más de 493 hectáreas de extensión. Fue construida sobre la ronda del río Fucha. Su conformación fue dada por el Acuerdo 8 de 1977. Se encuentra dividida territorialmente en dos UPSetas, la 35 que corresponde a la parte alta y la 38 a la parte más baja. Y allí, en el barrio Carlos R. Estrépoma, se encuentra la alcaldía local. Pero, ¿qué es una alcaldía local? Donde están las personas que llevan a cabo los proyectos, las actividades para el mejoramiento del bienestar de los colegios, de los parques, de las actividades que hacen función en la localidad. El alcalde es la principal autoridad de la localidad, preside el Consejo de Gobierno y el Consejo de Política Social, quienes con la Junta Administradora Local conformada por los ediles, constituyen la primera línea de jerarquía dentro de la alcaldía. La alcaldía local es aquella que maneja toda la localidad, la que lleva para la seguridad y desarrollo de proyectos. Se podría decir que la alcaldía local se divide en dos grandes grupos. El área policiva maneja dos componentes o dos oficinas distintas, que es aquella oficina asesora jurídica, que es la que maneja establecimientos de comercio, vías, un espacio público y la parte de obras, la que lleva a que se cumpla el ordenamiento territorial. Que no se modifiquen, que no se construya sin las licencias respectivas, que quien está haciendo una construcción como no la deba hacer, no la haga, porque nosotros tenemos que cumplir unos requisitos. Viene la otra área, que es la área administrativa, que permite que se desarrollen los proyectos que son dados por la comunidad. Se ejecutan basados en un plan de desarrollo de cuatro años, por el periodo en que es elegido el alcalde distrital y este a su vez nombra a los alcaldes locales. Yo coordino el grupo de gestión jurídica de la alcaldía local, que corresponde a tres áreas, que son la de obras, jurídica, unidades de mediación y conciliación e inspecciones de policía. Los ciudadanos pueden ser escuchados ante sus reclamaciones en la oficina de atención al ciudadano. Es allí donde se deben hacer los requerimientos y solicitudes por parte de la comunidad para que la administración atienda y de forma inequívoca dé respuesta a sus inquietudes. En toda alcaldía local hay un defensor del ciudadano, que por ley en las alcaldías ustedes tienen y deben y pueden quejarse de una mala atención o un mal procedimiento, el cual de pronto no había, no tiene alguna incidencia legal, pero sí de índole personal, un maltrato. Estas dos áreas son las que permiten que la localidad tenga un manejo seguro, productivo y de constante desarrollo. Ya conocemos cómo funciona una alcaldía local y ahora, ¿cómo hacemos parte activa del proceso de participación? Siempre podrían haber como más explicaciones y entre varias personas podríamos unir más opiniones para poder fortalecer. Participación es el derecho político que tenemos todas y todos para incidir en la construcción y en el manejo de las políticas públicas y podrían incidir en el cambio de las condiciones de la calidad de vida de la sociedad y de nosotros mismos como personas. Los gobiernos, las administraciones buscan crear organismos que permitan la participación y que de alguna manera justifiquen o le den algún valor a los planes y programas que se adelantan. Con los mecanismos de participación que la Constitución nos determinó, que están arreglados por la ley 134. Es muy bacano que nosotros tengamos un espacio, un tiempo para decir cómo pensamos nosotros de acuerdo a lo que esté pasando. Nosotros somos los encargados de transmitir a la comunidad de cómo debemos de participar y qué debemos de hacer para estar atentos al llamado que hace la alcaldía local como participación en los encuentros ciudadanos. Las instancias o espacios de participación hay de tres tipos, los que son institucionales, los que son solo de comunidad y los que son mixtos, pero también hay instancias que manejan temáticas como el tema de productividad, el tema de mujer y género, el tema de vendedores informales, el tema de cultura, el tema de indígenas. Tomando en cuenta, por ejemplo, los ciclos de vida, hay instancias para los niños, como el Consejo de Niñas y Niños, para los jóvenes como el Consejo Local de Juventud. Sería bueno que los jóvenes participaran aportando propuestas en los encuentros ciudadanos de iniciativas y resorte de los jóvenes. La mayoría de los estudiantes queremos dar nuestras propuestas a conocer, que cambie nuestra localidad y que cambie nuestro futuro. Y que esta participación sea dinámica, no que simplemente, ah, bueno, sí, esto sucede y ya. Lo dejamos así y que otras personas tomen nuestra decisión. Las comunidades deben buscar esos medios para poder tener las herramientas que les ayuden a incidir dentro del proceso de participación. O sea, nosotros debemos tener impacto en que la sociedad definitivamente sí participe, pero lo haga organizadamente, con estudio de las situaciones, con propuestas y con una exigencia de que lo que se plasme se concrete. O sea, los mismos jóvenes de la localidad que se, digamos, pueden decir de propuestas o lo que piensan ellos respecto a lo que se esté haciendo en la alcaldía. El deseo es grande, pero creemos que no se puede participar si no tiene uno suficiente información, si no encuentra que esa participación sea consciente. Hay que darle calidad a la participación. Participar es no ir a unas reuniones por ir, sino aportar en el proceso iniciativas válidas, aportar en el proceso a través de las necesidades reales que tiene la gente y proyectar dentro de las perspectivas que tiene la gente cuáles son las soluciones reales a esos problemas que ellos quieren tener. Una forma de participación inmediata en los encuentros ciudadanos, su seguimiento, ejecución, advertencias y práctica debe ser vigilado y seguido muy de cerca por el Consejo de Planeación. El Consejo de Planeación Local es la instancia de planeación, una instancia que es de naturaleza consultiva, que lo que realizará es todos los aportes que la ciudadanía haga durante esos encuentros para que queden dentro del plan de desarrollo. Tener la memoria histórica de la organización, clasificarla, organizarla y hacer las convocatorias necesarias para el ejercicio, además de liderar todos los procesos de relatoría que son fundamentales para la construcción de la propuesta ciudadana que se entrega a las ministras. Se habla mucho de los encuentros ciudadanos, pero ¿qué son realmente los encuentros ciudadanos? Bueno, hablar de los encuentros ciudadanos es hablar del espacio de participación donde se encuentran las comunidades organizadas cada cuatro años en la proyección de lo que debe ser el plan de desarrollo local. Es una oportunidad que tenemos todos de poder participar en las decisiones que se tomen con respecto a las prioridades que tenga la comunidad a nivel local. Los encuentros de ciudadanos determinan la participación de la ciudadanía tanto en la elaboración como la formulación del plan de desarrollo local, su control y su seguimiento. Donde la comunidad influye no solamente en la necesidad para la ejecución, sino en el proyecto en sí. Los encuentros ciudadanos están regidos por el Acuerdo 13 del año 2000, expedido por el Consejo de Bogotá, que reglamenta una ley nacional que es la Ley 152, que establece todo lo que significa la planeación. Cada vez que hay un cambio de administración, pues se diseña un plan de desarrollo y se da espacio para que la comunidad presente sus propuestas, haga sus aportes en la construcción de lo que debe ser el plan de desarrollo que los va a regir en el cuateño que se inicie. Ese plan de desarrollo posteriormente, de que se determinan las temáticas, los programas y los... los programas van a un proceso donde se van a determinar los proyectos. Todo lo que la comunidad dice deberá ser tenido en cuenta para ser analizado y ser aprobado para que entre en la formulación de ese plan de desarrollo. Hay un proceso de inscripción en las alcaldías locales, un periodo de tiempo que se fija mediante decreto local. Más o menos en el mes de marzo comienzan las inscripciones para que la gente pueda participar. Cualquier persona, desde los 14 años en adelante, puede ir a inscribirse para participar y poner sus necesidades en las comisiones de trabajo de esos encuentros ciudadanos. Será este ejercicio porque entre más participación haya, se puede ejercer un mayor ejercicio de presión sobre las autoridades de plenación, que las autoridades de plenación son la alcaldía y la Junta Administradora, que permiten diseñar un buen plan de desarrollo, que facilite que queden incluidas las iniciativas que la gente necesita. Cada uno da su opinión respecto a lo que se debe y cómo mejora también su localidad. Entender, o sea, recoger opciones, opiniones, y argumentar temas para poder así sacar buenas conclusiones y hacer buenos argumentos. Es importante poder participar para que lo que allí se determine sea en consenso y con la oportunidad de que si le hacemos seguimiento podamos obtener unos proyectos que beneficien a toda la comunidad. Quienes administramos una alcaldía local, quienes somos funcionarios públicos, tenemos claro que el servicio es dirigido hacia la comunidad. La participación efectiva es asistir. Nosotros podemos ir a incidir en un cambio de las condiciones de la calidad de vida. Así estamos invitando a que los otros sectores también se organicen y vayan presentando sus propuestas serias, analizadas, estudiadas y proyectadas para los próximos cuatro años. De la forma como nosotros participemos es como conseguimos cosas. Porque si yo participo tengo incidencia, si yo participo hago reclamo, si yo participo sé para dónde va mi presupuesto local. Que solamente los mayores pueden dar propuestas. No, nosotros también como estudiantes queremos dar propuestas. Y la participación real es que la administración asuma como un compromiso esos aportes que está haciendo la ciudadanía en estos espacios. Si nosotros sabemos qué hace la localidad, qué hace la alcaldía, sabemos dónde vivimos, porque no sabemos que estamos perdidos. Si todos estamos interactuando, entre todos democráticamente elegimos lo que verdaderamente queremos. Queremos que los estudiantes, no como futuros ciudadanos, sino como ciudadanos de Yal, al terminar el bachillerato, deben estar recibiendo su cédula y deben estar participando como ciudadanos, deben formarse. Pero los docentes también estamos en la obligación de lograr que esa participación sea efectiva mediante la información y el manejo que se dé de ella por parte de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!